Si quieres buscar inspiración para crear las letras capitulares, puedes ir a Pinterest y escribir Dropcaps. Además, puedes escribir también Vintage, Elizabeth, Victorian, Handlettered, Illustrator, lo que se te ocurra. Te saldrán muchos resultados. Yo he escrito Dropcaps para ver qué podemos encontrar. Verás que hay letras con florituras y en distintos estilos. Las hay con estilo old school, las hay más modernas, vectorizadas... un poco de todo. Con textura, en 3D... Puede ser muy divertido crear letras capitulares, y a mí me gusta hacerlo. Me sirve para practicar el lettering a mano o incluso la tipografía si te interesa ese campo. Te recomiendo ir a Pinterest y buscar allí la inspiración. Busca cosas que puedas recrear en Illustrator para así poder practicar. Verás qué rápido te llega la inspiración. A mí también me gusta sacar fotos. Hace poco salí por ahí y saqué fotos de rótulos, letreros y esas cosas. Te las voy a enseñar. Fíjate en las letras tan chulas que hay. Me encanta sacar fotos de estas cosas tan old school. Envases, letreros... Me encanta esta letra. Es genial. Mira qué letras caligráficas. Busca la inspiración. Sale a tomar fotos y fíjate en envases antiguos. Observa qué letras tienen. Quizás te venga la inspiración para poder recrearlas. Falta mi mirada a interesar. Si es